Bienvenidos nuevamente a W52 Weekend, tu guía interactiva de entretenimiento, donde estaremos informando de los próximos eventos que se estarán realizando cerca de ti. Lleva a tus hijos al deslumbrante mundo de la magia de Disney Online's World of Enchantment del 16 al 26 de julio de 2015 en el Coliseo de Puerto Rico. Este 18 de julio diviértete cantando todos los éxitos de Lisa Lisa en el Hotel Cherotan en Miramar. Este comenzará a las 8 de la noche y los boletos están disponibles en ccpr.com. Continúa disfrutando del Congreso Mundial de la Salsa 2015 en el Hotel Cherotan de Miramar. Este será el 14 del 18 de julio y los boletos están disponibles en prtickets.com. Llega por primera vez a Puerto Rico, Stuart Ham, en Stoneham Band. Este es el 8 de julio en Channels Guaynabo. Boletos están disponibles en ticketpost.com. Ve y disfruta de la Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas. Este será en la Plaza de Recreo desde el 16 al 19 de julio. Definitivamente un buen festival para pasarla en familia lo es el Festival del Mojo Isleño en Salinas. Este se celebrará el 17 al 19 de julio en el Paseo del Addis. Luce tu Jeep el domingo 19 de julio en el Puerto Rico Jeep Fest Barbecue Edition 2015. Este será en el Parque Acroturístico de Dorado. No te lo puedes perder. El municipio autónomo de Cabo Rojo te invita a su fiesta del pescado 2015. Un festival dedicado a nuestros pescadores. Este será el 18 y 19 de julio en la Placita de Pescadores de Cabo Rojo. Ven y muérete de la risa con gente random en Punto Fijo en Santurce. Desde el 16 hasta el 19 de julio de 8 de la noche en adelante. Boletos disponibles en prtickets.com. Como parte del Festival del Tercer Amor se presentará la obra Manage a Draw en el Teatro Corribantes en Ato Rey desde el 16 al 19 de julio. Boletos disponibles en ccpr.com. Despeinada. La combinación perfecta entre risas y vivencias. Entra a escena el 18 de julio en el Teatro Tapia a las 7 de la noche. Boletos disponibles en ccpr.com. La comedia musical cristiana Por Poco Tocó un Loco se presentará el próximo 19 de julio en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. Comenzando a las 4 y 30 de la tarde. Diviértete con los tuyos en las fiestas patronales de Vieques. Estas se celebrarán del 15 al 19 de julio de 2015 en la Plaza Pública de Vieques. Celebren familia en las fiestas tradicionales de Cidra. Estas serán en el Complejo Deportivo de Cidra del 17 al 19 de julio. Hasta aquí esta sección de W52 Weekend. Recuerden que cada miércoles te mantendremos al día con la más reciente información para asegurarnos que no te quedes sin hacer nada en el fin de semana. No olvides siempre visitar nuestra página www.w-52.com y descargar nuestra aplicación para iPhone o Android escribiendo W-52. Soy Vignarys Hernández y esto es W52 Weekend.